Bienvenidos al canal del Maguish Keriop. Para el día de hoy vamos a estar estudiando este velón o vela gruesa que fue ofrendada para la prosperidad. Primero que todo vamos a tratar de clasificar los signos positivos y negativos para que tengan una mejor comprensión. Signos positivos. Primero que todo toma en cuenta que sin importar los restos de cera es bastante importante el centro de la vela, es decir, donde esta tubo de pies debe consumirse por completo, ya que esto es un indicativo positivo de que el ritual trabajó muy bien hasta el final. Otro signo positivo que podemos encontrar van a representar estos pequeños huecos que podemos observar. Estos representan aperturas, crecimientos, avances. Aquí está simplemente liberando las cargas de energía negativa. Como podemos observar en este punto que la cera abre y comienza a escurrir esta cantidad de cera de acá. Esto representaría que se está limpiando un impedimento u obstáculo permitiendo que la cera tome su camino. Un tercer signo serían estos restos de cera. Cuando observamos que las figuras son alargadas, estos representan caminos. Puede representar avance, evolución, viajes, nuevos ciclos, pero para tener mayor claridad deberíamos estudiar los puntos cardinales, ya que esto nos haría un indicativo más claro. Por ejemplo, si esto se dirigiese hacia el este, nos están invitando a actuar de forma clara, innovadora y original, a poner un enfoque en nuestra mente. Si estuviesen hacia el sur, nos están invitando a conectar más con nuestra espiritualidad, con nuestros guías personales, a meditar. Si estuviesen ubicados hacia el oeste, nos están invitando a sanar las situaciones emocionales. Pueden marcar nuevas relaciones o cambios positivos en una relación. Y si estuviesen hacia el norte, está vinculado a nuestra salud, lo que nos podrán estar indicando que es necesario hacer ejercicio o cambios positivos, o incluso en situaciones económicas, representando una apertura, un cambio o evolución. Ahora, si verificamos los signos negativos, sería precisamente darnos cuenta que la vela quedó completamente cerrada. Cuando ustedes ven que esto sucede, pueden representar obstáculos o dificultades, estancamientos, pero en este caso en específico vemos que hay un desnivel. Las paredes más bajas, en este caso, representarán las situaciones que tienen menos obstáculos o energías negativas. De igual modo, con los puntos cardinales, podríamos saber cuál es el aspecto de nuestra vida que está más liberado. Por el contrario, las paredes más altas, en este caso, podrían representar dificultades que si bien se están aperturando o liberando la energía, estos son estancamientos grandes, ya que no se consumió casi nada de esta pared y el tamaño es superior a una palma, por lo que puede representar un estancamiento pasado o situaciones que no han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, siempre como les he indicado, tomen en cuenta el material de la vela, ya que en muchas ocasiones son creadas precisamente para que se consuman parejo, es decir, para que no haya un exceso de fuego ni que la cera se libere completamente sobre el plato. Así que si es el material, verificando en varias velas, podrías tomar en cuenta que simplemente es esto, de lo contrario ya serían todavía estancamientos o evolución. De hecho, pueden verificar en las siluetas, también pueden ver formas, como en este caso que se ve la silueta o el dorso de una persona, podría ser un hombre o una mujer, el hecho de que esté abierto puede ser una situación que se está liberando en esa índole. También cuando se ven manchas negras que quedan en la vela, que en este caso son mínimas, también son signos de energía que está liberando, pueden ser entidades, larvas, parásitos, hegregores o ciertos pensamientos negativos. De igual modo, una mecha consumida completamente y de pie o elevada hacia arriba es un signo positivo que nos indica posiblemente conexión espiritual o evolución en lo que se está trabajando. Así que de este modo, podríamos interpretar esta vela con mayor claridad siempre y cuando sepamos cuál es el intencionamiento, ya que podemos enfocar la interpretación a los resultados de la vela. Ahora vamos a llevar a cabo la interpretación de este velón. Primero que todo, saber cuál fue su objetivo. En este caso fue para limpiar lazos kármicos o energéticos. Y como podemos observar, a pesar de que quedó mucha cera, los resultados en su mayoría son positivos. Primero que todo, observamos que el centro se consumió bastante bien, dejando este pequeño anillo círculo que generalmente está vinculado a protección energética, a cambios o a tomar conciencia de los eventos que repetimos constantemente. Esta lengua hacia afuera o el símbolo de las flores, un símbolo de apertura espiritual y de evolución. De hecho, si nos damos cuenta, hacia la dirección en donde quedó este símbolo, también quedaron los restos de la cera. ¿Qué quiere decir esto? Apertura, evolución o que los caminos se están abriendo. De hecho, cuando la cera queda larga, esto representa una decisión importante o que debemos enfocarnos especialmente en este aspecto. Para tener mayor claridad, como siempre, debemos conocer los puntos cardinales. En este caso, el noreste está vinculado a la parte profesional, laboral y económica, porque la vela está indicando que se han limpiado situaciones que tienen que ver con el plano económico o profesional. De hecho, podemos observar en el medio dos personas, una relación o pareja que está encaminada hacia un mismo objetivo. Así que las aperturas, la evolución va a ser bastante positiva para esto. De igual modo, los restos de cera se ve que la gran mayoría es negro. Pero, a pesar de que la vela fue mitad blanco y mitad negro, sobresalta el color negro, que está relacionado a cambios, transformación o interiorización, para tener mayor claridad del cómo se debe actuar. Pero, en general, todos los signos son bastantes positivos. En las velas, las presencias de las entidades, guías, protectores, no necesariamente se ve como una figura exacta, tipo retrato. Por el contrario, cuando tú observas una figura alargada, que tiene la parte superior o en una de sus extremidades, un círculo u óvalo, estas representan entidades que están interviniendo en tu ritual. Por lo menos, en este caso, podemos observar otra. Esta parte alargada vendría a ser su cuerpo. Aquí podemos observar la cabeza. Y, de hecho, en este caso, es una entidad angelical porque tiene a uno de sus extremos su ala. El que estén onduladas hacia el centro, en ambos casos, representa protección y resguardo espiritual. De hecho, si observas la mecha completamente blanca, es un signo de que la petición fue recibida, están muy agradecidos por tu obra y te van a favorecer o ayudar en lo que estás pidiendo. Así que, en este caso, es una vela que nos indica resguardo y protección espiritual para el paciente. En el momento que observamos los resultados de la cera, toma en cuenta que cuando observes que quede alguna pared, muro, o que la cera quede levantada, esto puede representar impedimentos u obstáculos. Por el contrario, cuando observamos que no quedan restos de cera en ninguna dirección totalmente abierta, esto representa apertura, evolución, progreso, crecimiento. Adicional a esto, recuerda que si queda hacia la derecha de la persona que la interpreta, esto puede representar éxito, evolución y progreso hacia el futuro, mientras que si queda abierta hacia la izquierda, esto puede representar soluciones en relación a situaciones del pasado. También podemos observar figuras que quedan como estas, tienden a ser un poco circulares, con un pequeño cuello o una parte mucho más fina, y posteriormente tienden a tener un dorso. Estos generalmente representan entidades que están relacionadas a la intención. De igual modo que se consuma completamente la mecha, es un signo bastante positivo, sumado aún más si esta queda de color gris o blanca. Si observamos este velón, que fue ofrendado como una ofrenda de agradecimiento a una entidad, podemos ver que fue totalmente aceptada. Primero que todo, es un velón, tienden a dejar mucha más cera, pero aquí vemos que los restos de cera son mínimos, es un signo bastante positivo a menor cantidad de cera que de. De hecho, el centro del ritual o donde estuvo de pie el velón, se consumió por completo. Si vemos una forma circular perfecta, esto puede representar flujo, crecimiento, avance y evolución. Los restos de cera al borde que hacen alusión a un anillo, representan compromiso o unidad. En este caso, que fue ofrendada para un ancestro o para una entidad, representa que esta entidad está conectada con la persona que lo encendió, por lo que también es un signo de unión espiritual. Podemos observar de este lado los restos de cera. Primero que todo, cuando la cera queda hacia afuera, que se doblega, es un signo de apertura, de evolución y progreso espiritual. En este caso, que está vinculado al norte, puede representar progreso económico, evolución física o salud. Y en este caso, que vemos estas figuras de pie, siempre que la cera queda de pie, puede estar representando alguna entidad. En este caso, puede marcar la presencia de dicha entidad en el ritual. De hecho, unida a la apertura, puede representar que dicha entidad está interviniendo de forma positiva o va a ayudar al paciente a alcanzar una meta en el aspecto económico o en su salud. Pero todos los signos que quedaron en la vela son bastante positivos, aun que hayan quedado restos, que en su mayoría son mínimos. Todos son de aceptación, por lo que la entidad quedó complacida con la ofrenda que está haciendo esta persona hacia ella.